Marchaca, clusterf Geschichte Marchaca, Marchaca, Marchaca Maraca, Marchaca Marchaca e SONOA SONO Esta es loca la verga Ayerame, me los paso diagnosis Si, me las queda No dice de miedo No pense deارse Ilha de algún ocho ¡Gracias! 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 Dice que está para toda la pavimentada donde está un galerón amarillo para el lado del pantheon. ¿No sabes dónde está eso? ¡Gracias! ¡Eh! ¡Qué rollo! ¡Eh! ¡Miercoles! ¡Vale! ¡Qué rollo! Falta la camioneta, la de la fría, ¿va? ¡Sí! ¡Ah! También trae a los plebes! ¡Eh! Y traen los medios fundillos. El medio culito. Es el recorrido de las reinas en el Tamarindo, Culiacán, Sinaloa. Fiesta del pueblo. Loco, dé ese mensaje y dime dónde está eso Polio, borracho Paratrocas, las que me han rifado ¿Será el de la esquina o dónde? ¿Hay uno? ¿Amarillo? Ahí con la de este es amarillo Ahí con la... ¿El qué? Con la pichinitzi, con la de este es amarillo Márcale güey, dile Acabo el saldo, ¿no viste? Lo estoy marcando pero no entra No vale eso de los saldos Acabo los saldos, pichis, tarjeta de 200 pesos Dura como un DJ no más No se apura tampoco de ellos No se apura tampoco de ellos ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Quieres un avance o no? ¡Escuche! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Probar bocados! ¿Tan dos botas para poder probar bocados? ¡Dale un minuto, güey! ¡Dale un minuto, güey! ¡Dale un minuto! ¡Dale un minuto! ¡Dale un minuto! ¿No acabas de traer adentro? ¿No acabas de traer adentro, güey? Estaban con unos 18 los civis. ¡Ahí los civis que dicen negros! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda? ¡Ven pa' acá, pues! ¡Ven pa' aPL quantos, güey! ¡Ya! ¡Dale un minuto, güey! ¡Gracias! ¡En la acupación! ¡En su mamá! ¡Buelias! ¡Oh, es otra cosa! ¡Están muy bonitos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos para el Tamarindo Records Saludos para el Tamarindo Records Un saludo para el Tamarindo Records ¿De parte quién? De parte del Truzas Verde Que salió en Youtube ¿El quién? El Mojoso ¡Récords!